Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, bienvenido. 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 ¡Ay, amor! Bien, bien, me lo conto. ¡No quiero que regreses en un mundo! 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 ¡Por tu malTheil Two желadil! ¡No quiero que regreses en un mundo! por tu bendito amor por tu bendito amor por tu bendito amor y sabes pasar el tiempo en tu pecho cada vez estás más lejos y me busco más de ti ahorita y sabes que yo me sé que no hago así olvidar tu forma de aquí que siempre dar sin recibir y solo tú eres lo que me ilumina y me quería optimizar aún recuerdo esa rutina de besar y cantar mañana en los momentos más difíciles fuiste tu excepción en nuestro amor ya no hay secreto sabes todo de los ojos y de que fueran nuestros miedos y como dice mi gente en nuestro amor ya no hay ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila chiquitito! ¡Baila chiquitito! Es de nieve y de un milagro Si me cae de un tenis mal Aún recuerdo esa rutina Me cae cada mañana En los momentos más difíciles Hoy sigo ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los ojos Que deja para nuestros hijos ¿Y cómo dice? Que vuelve Quiero estar contigo Me envíe almas a mi cielo Que vuelve Sálvame tu estés en el mundo En esta soledad De robar El malo A mi vida ¡Baila! ¡Aplausos! ¡Ese aplauso es bonito! ¡Baila chiquitito! ¡Baila chiquitito! ¡Baila chiquitito! Vamos a despedir con una canción más Que diga Carla porque ella lo verá Ay, chiquitito Ay, chiquitito ¡Eh! ¡Eh! Junto Here Toda mi vida es lo más que quiero Sabes bien que entregar tuyas aquí adivin Mamá, pero ves que al engañarme te engañeas tu mismo amor Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios se dé un castigo, baby Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es la victoria, me voy a la libre y me voy a hacer Y es lo de aquel que siempre quise amar Aquí a tu lado no puedes ver como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañeas tu mismo amor Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios se dé un castigo, baby Y es lo de aquel que yo en ti creí Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Y es lo de aquel que yo he puesto en ti Bueno Carlita, muchas gracias a ustedes Bueno aquí ya hemos finalizado Me regalen una de la cantilla no es así Música 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 Estabas tan bonita Tan sensual Música 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 Deberá el viento de tu mirada, saldrá de tu escondidura. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué veloz! Hoy vuelvo a pensar que yo voy a sentir que cantar. Estos son los que hacen daño de lo que es. No vas a ver, no voy a vivir sin ti. Yo quiero y no quitar, no comprendí. ¡Ay, ay, qué veloz! Un día que viene todo el mundo a mí. Un día que viene todo el mundo a mí. ¡Adiós! Un día que viene todo el mundo a mí. Te miré… Hoy vuelvo de tensión Hoy vuelvo a parar de hongo Eres conocido, me hacen callo de lo que sé Vamos a aprender y a vivir Lo peor es que voy tarde con que me hice Contigo, contigo tenía todo lo que me hice Contigo tenía todo y lo perdí Muchas gracias, el aplauso es que sigan disfrutando amigos, muy amables